El accidente se presentó hacia las 3 de la tarde en el barrio Palermo de la localidad de Ciudad Bolívar. Se trata de un camión tipo furgón que se desprendió de una empinada calle en reversa y chocó contra un colegio donde a esa hora salían de estudiar varios menores de edad. Al lugar de la emergencia acudieron varias ambulancias privadas y del distrito. Siete menores de edad que resultaron heridos fueron trasladados a diferentes centros médicos. La madre de una de las pequeñas estudiantes que resultó gravemente herida le relató al ojo de la noche lo que ocurrió. Lo que pasa es que íbamos saliendo, yo los recogí del colegio, íbamos saliendo y cuando ya íbamos bajando hacia la casa un camión subió y digamos que él empezó a tambalearse. Cuando empezó a hacer eso todos empezamos a correr, pero el impacto, o sea, iban bajando demasiado rápido e impactó sobre mi hija, dejando a los otros pues tirándonos en el piso, pero el que más fue afectada fue mi hija porque la chocó el carro contra la pared del colegio, incluso la pared del colegio está toda derrumbada. En las imágenes se observa como el conductor que cuenta con 72 años no pudo maniobrar el furgón y chocó contra una vivienda y el colegio. La madre de la pequeña de nueve años, cuyo estado de salud es el más delicado, no entiende por qué su hija fue remitida a un centro médico lejano, teniendo en cuenta que había otros hospitales más cercanos al sitio del accidente. Pues digamos que él traslado a pediatría para urgencias pediátricas para que atiendan la otra cirugía de pelvis. Sí, claro, ¿por qué trajeron a los niños acá a este centro médico? Pues la verdad no sabemos, fue como la primera instancia que tomaron las ambulancias. Sí, pero aquí no hay pediatría. Acá no, acá es solo para adultos. Y sobre esta duda que planteó la madre de la pequeña, Néstor Andrés Rodríguez, coordinador de urgencias de la clínica médica en Kennedy, respondió. Bueno, pues las ambulancias son direccionadas por el centro regulador de urgencias. Nosotros no tenemos como institución ninguna injerencia y como médicos tampoco. O sea, el paciente que ingrese a la institución, paciente que tendrá que ser atendido. Venga en taxi, caminando o en ambulancia, sí, claro. Y mientras la policía de tránsito informó que se están investigando las causas del accidente, la Secretaría de Salud aseguró que están verificando cómo llegaron esas ambulancias con los menores a este centro médico del sur de Bogotá.